y fíjense que vamos a estar hablando de una obra que ya lleva más de una década en México, que es como uno de los estándares aquí en nuestra nación para ir a ver, es una cita obligada, y ahora se refresca, tiene nuevos horarios, tiene nuevo talento, y aquí tenemos a una de ellas, ella es modelo, actriz, conductora, este, descendiente también de de artistas, es Cici Fleitas, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas en esta mañana. Hola, Oscar, ¿qué tal? Un aplauso, chicos, ahí, que se escuche. Qué buen domingo amanecer y que te aplaudan. Oye, Cici, pues, vienes con una obra bastante, como lo mencionaba, bastante emblemática aquí en México. Mira, yo llevo en la obra desde noviembre del año pasado, tuve un inicio espectacular, tuve de madrinas a Maribel Guardia y a Olivia Collins, que son dos grandes amigas que quiero muchísimo, pero la obra viene ahora, se restrena, se renueva y comienza temporada a partir de mañana, vamos a estar en el Teatro NH de Zona Rosa, lunes, martes y miércoles de todas las semanas, con un tremendísimo elenco, con grandes compañeras, como Sugei Abrego, como Yander Seu, como Bricia Orozco, y muchísimas más que son gran parte de este elenco, ¿no? Esta obra, a pesar de que ya lleva décadas, no envejece, ¿tú en qué crees que radica este, que siga tan vigente en los monólogos de la vagina? Efectivamente, lleva trece años haciéndose en México, de hecho yo soy la actriz número ciento cuatro de la obra, han pasado muchísimas actrices, desde Salma Hayek, por María Conchita Alonso, pasando por la ubica paleta, y muchísimas, muchísimas más, y yo creo que el éxito de la obra es muy simple, ¿no? Hablamos, somos tres mujeres hablando de temas muy cotidianos, la obra fue escrita por una gran activista feminista, se llama Eve Ensler, una norteamericana, empezó en Nueva York, y se basó en la historia de más de doscientas mujeres de diferentes estratos sociales, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes vivencias, diferentes edades, jóvenes, viejas, como dice mi diálogo, ¿no? jóvenes, viejas, latinas, asiáticas, caucásicas, indígenas, menonitas, de todas partes del mundo, y son experiencias de estas mujeres con sus vaginas, la obra se escribió, yo creo que hace como unos catorce años, se empezó en Nueva York, empezó haciendo la Eve solita, como un monólogo extenso, y luego, pues la llevó al teatro con diferentes actrices en Estados Unidos, de la talla de Glenn Close, de Oprah Winfrey, de muchísimas estrellas más, y yo sé ese teatro, Morris Gilbert, la trajo a México hace trece años, con todo el éxito del mundo, y la razón es esta, o sea, somos mujeres, mujeres de verdad, que hablamos sobre nuestra experiencia con nuestras vaginas, que de alguna forma ha sido un poquito como un tabú el tema, ¿no? bueno, y qué bueno que se sigue haciendo, y que la gente sigue yendo al teatro a verla, todo tipo de gente de todas las edades, tal y como las mujeres de la obra, y la aplauden, y se divierten, está muy bien hecha, muy bien escrita, el guión es adaptado al español por Jaime Matarredona, que fue mi director, un gran director, le mando un beso, también director de Wicked, la esposa de Jaime también está como parte de la obra, y los días que está ella, canta preciosísimo, entonces vale la pena el teatro. Y también, importante para aquellos que no la hayan visto, que pasa por un montón de géneros, de tesituras, o sea, va desde el drama, también tiene este... expresiones. expresiones, este, pero, y también mucha diversión, o sea... Sí. mutilación, bueno, hablan de aquellas mujeres que fueron mutiladas, de aquellas que desconocen su sexualidad. Yo creo que sea que sea lo que hagas en el mundo del entretenimiento, sea televisión, sea teatro, este, sea cine, cuando lo permita, el sentido del humor siempre debe estar presente, porque la gente va a entretenerse, y quiere llevarse una sonrisa, y qué bueno que a través de monólogos de la vagina, podemos llevar este mensaje de todas estas mujeres, ¿no? Con un sentido del humor, pero a fin de cuentas un mensaje, en el escenario somos tres mujeres, la mujer número uno, la dos, y la tres, no tenemos nombres, a mí me toca ser la mujer tres, por ejemplo, pero la mujer número uno es una mujer de edad mediana, que tiene unos monólogos divertidísimos, de su primera experiencia con su vagina, tiene otro monólogo de una niña que fue maltratada por su mamá, pero termina de una forma muy divertida, la mujer número dos, supuestamente es una señora ya de más edad, y es su experiencia con su vagina, porque, no porque quiere decir que cumplamos años, nos vamos a olvidar de que tenemos un sexo, y que lo disfrutamos, y que lo vivimos, y en mi caso, que es la mujer número tres, me toca un monólogo muy difícil, que es el de una violación de una niña de Bosnia, de 16 años, y el tema de la violación es aplicable no solo a Bosnia, sino a todas partes del mundo, por ejemplo, mi monólogo dice, y es un dato real, que más de 350 mil mujeres son violadas en México cada año, y aquí en este país no hay guerra, ¿no? Y me toca la parte más divertida. Es a lo que íbamos, y si pudieras, este, por lo menos un fragmento, porque las mujeres tienen diferentes formas de manifestar su orgasmo, y este, bueno, pues, así sí le toca hacer, pues, a algunos de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, te digo, ¿cómo es el orgasmo enchilado? Oye, ¿y el orgasmo religioso? Ay, Dios mío, ay, virgentito de la caridad del cobre, ay, San Pancracio. ¿Y cuáles otros disfrutas de hacer? Ay, pues, mira, yo creo que estamos en una época donde viene todo esto del mundial de fútbol y demás. Entonces, el de la selección mexicana tiene que estar presente. ¿Cómo es? El de la selección mexicana es como que, ¿a qué cámara voy? ¿A esta? Ahí está. Como que, vas, 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 ya casi, ya casi, ya casi, céntrala tantito, céntrala, ahí está, ahí está. El que yo más disfruto de todos, yo soy cubana. Entonces, yo le pedí a mi director, Jaime Matarredona, que por favor, por favor, me dejara hacer el orgasmo cubano, ¿no? ¿Y cómo es eso? Es que me da pena hacerlo en cámara. Está bien, está bien. Está bien. El orgasmo cubano dice más o menos así, dice... ¡Ay, qué rico, papi! ¡Ay! ¡Qué cosa más grande, caballero! Y por ahí va. Pero imagínate, ¿termino con un hambre en la función? O sea, ¿termino realmente yéndome a cenar? Literal. Porque después de 19 orgasmos, ¿quién no tiene hambre? O sea, hago 19 orgasmos en el teatro. Oye, sí, sí, invita a todo el público para que vaya a ver los monólogos de la vagina y aparte de teatro, bueno, ¿qué más estás haciendo? Así se puede contar. Cómo no. Primero los invito que vayan, por favor, al teatro a ver monólogos de la vagina. Es una obra maravillosa. Se está llevando a Nueva York ahora, por cierto, por primera vez en la historia se va monólogos de la vagina desde México en español, versión mexicana, a Nueva York, donde hay una población hispana extensísima, pero aquí en México en el teatro, lunes, martes y miércoles a las ocho de la noche, monólogos de la vagina con un elenco excelectísimo. Me faltó mencionar a Iracema Terrazas, que es una gran cantante, queridísima, es la esposa de Jaime y hace un papel maravilloso, cumple hace poquito diez años de estar en monólogos de la vagina, de ser parte de este elenco. Los invito al teatro. Y por otra parte que me dijiste que dijera, ¿qué proyectos? Ah, ok. Bueno. Perdón, antes, sí, sí, disculpa, antes sería bueno resaltar, ¿qué edades serían óptimas para visitar? Es algo óptimo para 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 todas las edades. Para todo público. Todo público. Todo el público. O sea, el el nombre es un nombre, cuidado, no te me caigas, por favor. Te levantamos. Sí. El público es un público extenso, van señoras, van jóvenes, van parejas, este, van gentes de todas las preferencias sexuales, de todos los gustos, de todas las edades, es un público maravilloso. Estuvo viéndome en en una de mis funciones, mi madrina Carmen Salinas, que la adoro y que le mando otro beso inmenso, estuvo ahí viéndome, apoyándome con toda la familia, fueron sus sobrinas, sus nietos, o sea, todo el mundo fue, la verdad, y se pasa muy bien, es una obra maravillosa, que te deja un mensaje, y te deja una sonrisa, y eso es muy importante. Y sí, sí, rápidamente que se nos acaba el tiempo, ¿dónde más te vamos a poder ver? Ay, bueno, pues síganme en Twitter, esta es la primera, arroba, sí, sí, TV, nos estamos twitteando nosotros ahí, y el Sexior TV, quiero agradecer a Grupo Imagen por todo el apoyo que me da siempre en todos los proyectos que hago, me acaban de dar un premio por Monólogos, la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro de México, me lo acaba de dar, y me pueden ver dónde más, estoy yéndome todos los meses a Sábado Gigante, porque como saben, de ahí vengo, estuve dos años en ese programa en Estados Unidos, y ahora pues estoy de jurado toda la primera parte del año de un concurso maravilloso que se llama Viva la Diva, estamos eligiendo una diva latina, una hora al aire en univisión cada sábado, aquí en México, me pueden ver en el teatro, estreno película en Estados Unidos con Manuel Ojeda, primerísimo actor, se llama Quinto Piso la película, y luego se va a estrenar aquí en México también, en Cadena 3, estoy en Secretos de Lucía, con un personaje divertidísimo que se llama Penélope, empieza a salir yo creo que a partir de ya, no sale los primeros comités, pero a partir de ya, y me están diciendo que corte y como yo hago televisión, sé cómo es esto, me despido y muchísimas gracias. Nos despedimos. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.